...de la Salamanca en La Banda. ¿Qué es eso? Es un festival ligado al folclore argentino, como vos sabés que Santiago del Estero, y tanto en Santiago Capital, Madre de Ciudades, como en La Banda realmente se festejan con grandes encuentros folclóricos. Estamos viendo algunas de las imágenes, porque del 30 de enero, ahora, hasta el 3 de febrero, en La Banda, en la ciudad de La Banda, bajo una gestión de Eduardo Chabay Ruiz, que es el intendente, a partir del 1992, se creó este festival internacional, que ya está enmarcado e instituido dentro de los... ¿Y por qué se dice La Salamanca? Bueno, La Salamanca es un baile. La Salamanca 2014 va a actuar Abel Pintos, Rally Barrio Nuevo. Recién nos pasaron la información, no recuerdo a todos realmente los guairas, pero grandes, grandes artistas. Jorge Rojas va a estar presente en La Salamanca. El próximo miércoles vamos a tener una comunicación con Eduardo Chabay Ruiz, que es el intendente de aquella localidad, el artífice principal de este festival, para que nos cuente el desarrollo general, porque ya el 30 empieza este festival. Así que, si estás en Santiago del Estero, o aledaños, XXIII Festival Nacional de La Salamanca en La Banda. En La Banda, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí, nos vamos volando, ya que la tenemos a Ricardo acá, a MDQ, Mar del Plata. ¡Qué bueno! ¡Vamos, Mar del Plata! ¡Estalla el corrió! ¡Qué bárbaro! Vení, mero, Fer, te quiero mostrar el tijeretazo que le va a pegar Emiliano para el cambio de look rotundo de nuestra amiga que fue elegida del público y se llama... María del Carmen de Pergamino. María del Carmen de Pergamino. Mirá lo que es esto, eh. ¡A la una! ¡No! ¡Mirá lo bien! ¡A la dos! ¡No! ¡No! ¡Para, para, 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 para! ¿Estás segura? Mirá que no hay vuelta atrás, eh. Acá no se puede rebobinar. Que firme el papel por las dudas. ¿Estás segura? Confía ciegamente en mí. Confío, confío en mí. Entonces, señores, tijeretazo. ¡A la una! ¡Ay, ay, ay! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡A las dos! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡No me lo tires, que es un pico! Y se viene el cambio de look. Dice que lo hizo por la nieta Mora. Le damos un fuerte aplauso, se lleva a entradas y ya empiezan a hacerle el cambio de look. Pero después está... Vení, Mireya, rápido. Después está Mireya, que le hacemos el cambio de lookete. Te lo muestro al final del programa. наблюдamos el cambio de look. Gracias por ver el video.